Hola amigas y amigos del programa, este sábado vamos a hacer una excepción y no vamos a difundir un programa cultural, porque como ya saben, ayer viernes no pudimos salir al aire, tuvimos problemas técnicos de toda clase, en un momento dado no subía el vídeo, en otro no bajaba, donde tenía que bajar, después bajó pero sin sonido, un desastre, así que lo que voy a hacer es ver las cosas que tenía para ayer viernes, que están vigentes, que son todas en realidad, y agregar las novedades que se han producido, y dejaremos el programa cultural para el próximo sábado, dicho esto, las novedades que se han producido, que tengan algún interés, me quiero decir, son una en Inglaterra, en el Reino Unido, donde Boris Johnson, que capitanea el partido Tory, los conservadores, ganó por zapatería, o sea, los laboristas quedaron en una situación absolutamente desmedrada, perdieron muchísimos escaños, quedaron muy mal, y se le abre entonces la oportunidad a Boris Johnson, con una mayoría sustantiva, contundente, en el parlamento británico, de echar a andar su programa, y desde luego, lo primero que quiere echar a andar, es terminar de una vez con esta, esta epopeya, que ya tiene caracteres de farsa, del Brexit, que se queda, que no, que sí, que no, que esto, que lo otro, él quiere ya partir de una vez por todas, él insiste que esto no significa romper lazos con Europa, que siguen siendo europeos, que quieren tener las mejores relaciones con Europa, desde luego, las comerciales, que son vitales, para lo cual van a tener que considerarse otros mecanismos de intercambio, que lo que tenían, como, y todavía tienen, hasta el 31 de enero como miembros de la Unión Europea, pero, tanto él como los partidarios de la salida, lo que quieren no es simplemente darle la espalda a Europa, sino darle la espalda a las prácticas que no le gustaban a muchos británicos, derivadas del control del Parlamento Europeo, de todas las normas que significa ser miembro de la Unión Europea, en términos de las migraciones que ellos, los británicos, Johnson quiere controlar, que no llegue y entre cualquiera, simplemente por ser ciudadano de Europa, entonces pueden entrar personas de las más distintas procedencias técnicas, religiosas y culturales, bueno, por varias razones, hay británicos que se querían salir de eso, y da la impresión que con esta nueva situación política eso va a ser mucho más factible. La derrota de los laboristas es merecidísima. El señor Corbyn, el líder del partido laborista, fue un cobarde político todo este tiempo. Uno de esos políticos que Crane Brinton, ese gran analista que les he citado tantas veces, llamaba los practicones, o sea, el político que está acostumbrado a ciertas rutinas, ciertas prácticas, a ciertos trucos, a ciertas astucias menores, y que por lo tanto se convierten en completamente incapaces de afrontar cosas mayores. Están acostumbrados a la cosa chica, a la menudencia. Y Corbyn, sabiendo que habían laboristas que se querían retirar de Europa y otros no, para tratar de mantenerse bien con Dios con el diablo, nunca tuvo una posición clara como partido respecto a ese tema, jugó en la ambigüedad. Eso se llama cobardía política, pero quizás más exacto sería decir tontería política. Porque hay un momento en que esos cálculos menores que parecen tan astutos son el colmo de la estupidez, y se requiere una mente superior, que Corbyn no la tiene, para darse cuenta de que en un momento dado, creemos ustedes, la verdad y la franqueza funcionan incluso en la política, que a veces son el único camino. Eso en lo internacional. En lo nacional, doña Beatriz Sánchez, a propósito de la salida definitiva del Partido Humanista del Frente Amplio, apareció Beatriz Sánchez y les manifestó su apoyo, y dijo que estas eran las ocasiones en que había que preguntarse el por qué se está en tal o cual postura política. Entonces le explicó por qué ella está en el Frente Amplio, y su explicación fue la siguiente, abro comillas, quiero un país más justo. Perdón, pero ¿qué clase de explicación es esa? Eso no es una explicación. Eso es un lugar común. Eso no tiene valor ninguno. Adolf Hitler podría haber dicho que era un país más justo. Otro asesino aún peor que Hitler, casi peor, o tal vez, depende cómo se mira, Josef Stalin, también podría haber dicho que era un país más justo. Lo podría haber dicho cualquiera. Lo podría haber dicho Napoleón Bonaparte, Gengis Kahn, Attila, el que sea. Todos pueden decir que era un país más justo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se llega a esa justicia? ¿Qué concepto tiene usted de justicia? ¿Qué es lo justo y lo injusto? ¿Por medio de qué mecanismo va a aumentar esa justicia que ya definió previamente? Todo eso queda en el aire y se muestra una vez más, no simplemente la vacuidad política de Beatriz Sánchez, su falta, digamos, de puntos, sino que se revela la vacuidad de toda una generación de políticos, de la izquierda en general, y específicamente el Frente Amplio, que viven en ese territorio de las nieblas, de las ambigüedades, de no decir nada y los clichés, por una razón estructural. Voy a usar la palabra estructural que les encanta. Porque no tienen nada que ofrecer, porque se les derrumbó el sueño socialista hace rato. Derrumbado eso, se derrumbó todo. Lo mismo le pasó a Corbyn. Si ustedes siguen la política de Corbyn, que como laborista pertenece más o menos al territorio, podríamos decir, del progresismo y todas esas cosas, nunca pudo ofrecer nada, ni siquiera temas concretos como era esto de la relación de Gran Bretaña con Europa, porque no tiene marcos de referencia. Lo único que pueden hacer los laboristas, lo único que pueden hacer los progresistas, lo único que pueden hacer los socialistas, lo único que pueden hacer los comunistas, los venezonalistas, los chavistas, los maduristas, y todas las versiones de la misma cosa es oponerse a lo que hay, criticar lo que hay, tratar de demoler lo que hay, pero no tienen la más mínima idea de que tendría que ser lo que lo reemplazar. Una idea muy elemental, infantil. Así que decir que era un país más justo, al final de cuentas lo único que puede decir Beatriz Sánchez. ¿Qué puede decir? ¿Qué podría decir? Y si acaso tiene algunas ideas más específicas, como por ejemplo expropiar tales o cuales empresas, crear estas áreas estratégicas que mencionó alguno de los jovencitos de ese sector. Tal vez no se atreve, porque ya sabe que esas cosas no funcionan. Pero en fin, no sé, vamos a seguir con el programa, pero antes les quiero recordar que algunas cositas. Estamos en Pascua prácticamente, hay que comprar algo que sea poco esta vez, pero igual vamos a tener que regalarle a alguien, igual vamos a querer regalarle a alguien. Así que si usted tiene niños a su alrededor, ya sea hijo, sobrino, nieto, primos de sus hijos, niños a los cuales quiere regalarle o tiene que regalarle, regáleles el ajedrez que prepara Pablo Tolosa. Ya les he explicado mil veces todo lo que significa el ajedrez para un niño, es el regalo ideal. No es una de esas cosas que van a dar con otro juguete a un rincón, a un closet. Esto es una cosa que cambia la vida, produce efecto. No es una entretención, una diversión. Es eso, pero es mucho más. Recuerda además que los que compren hasta el 24 de diciembre y desde luego los que ya compraron, van a entrar a un sorteo de 15 sesiones con Pablo Tolosa online para perfeccionar su juego. Es muy interesante, es una sesión online muy entretenida. A usted le van a cachar al tiro más o menos qué nivel tiene, si es un tipo que recién está moviendo las piezas o ya es un jugador más avisado y le van a dar consejos, le van a decir cómo mejorar su juego. Les quiero recordar también, ya que estamos en Pascua, partamos primero con los regalos. Bueno, aquí hay un regalo. Este es el sponsor normal de los días sábados, pero ahora, como me salté el viernes, tengo también que incluir a los demás sponsors. Pero este es el propio de los sábados, que es, miren qué linda la botella, Blue Cariñón. Me salió una botella muy bonita. Este club explora a los miembros de su club todos los meses, una vez al mes, les llevan estos saquitos, dos, dos botellas de vinos exquisitos seleccionados. Este yo no lo conocía. Valle del Maule, Chile, que dice aquí, que dice aquí. Este es un proyecto familiar, etcétera, etcétera, producido. Bueno, les puedo asegurar que todos los vinos que les manda el club Explora son de primerísima calidad. Las propietarias de este club son dos enólogas, por supuesto, saben elegir buenos vinos. Para ser miembro del club, todo lo que usted tiene que hacer es pagar una OEF mensual y todos los meses va a recibir dos botellas, sorpresa, sorpresa, de vinos que no conoce, pero que son exquisitos. Y es un gran regalo. Usted puede regalar una gift card. Ese puede ser su regalo para una gift card por un mes, por dos meses, por lo que quiera gastar para esa amiga, amigo, etcétera. Un gran regalo. Póngase en contacto con el Club Explora y dele esa sorpresa o dese esta sorpresa de estos vinos fantásticos. Las noticias del día, como les decía, son estas dos, Beatriz Sánchez, diciéndonos una cosa tan concreta, ¿no? Que quiere un país más justo. ¿Quién no, pues, Beatriz? Yo no me imagino ningún político, ni siquiera de un partido nihilista, un partido de los asesinos, que no me pudiera decir la misma cosa. Con eso no nos dice nada, en otras palabras. Pero, ¿desde cuándo que los políticos no nos dicen alguna cosa? ¿Cuándo fue la última vez que dijeron algo que valga la pena? Pregunta para la casa. Y ahora vamos a los temas que toqué ayer y que nunca llegaron al aire hoy día. Van a llegar, o sea, ayer llegan ahora. Y como ustedes saben, esto ya es noticia vieja. Se rechazó la acusación constitucional contra Piñera. Estuve viendo algunas imágenes más tarde en la noche, o sea, no iban a estar en el programa hoy día, de cómo increparon a Pepe Auz, por haber una vez más votado contra los deseos de la Barra Brava, cómo él respondió a gritos contra una secretaria del señor Gutiérrez, que es un diputado comunista, ese que inventó lo de los fascistas pobres. Y esta secretaria empezó a vociferar desde la galería, entonces le devolvió los insultos. Pepe Auz le dijo que ella era una fascista, pagada por fondos públicos, claro, pagada como secretaria del señor Gutiérrez, que a su vez recibe fondos públicos. Ahí estaba la secretaria vociferando. Hoy día en algún momento, no, ayer, ayer en la tarde vi circular además, por supuesto, una de estas típicas cosas que produce la izquierda, ¿no es cierto?, la lista de los condenados, con fotos. Estos son los que votaron con la derecha, como diciendo, estos son los próximos blancos, como esos carteles que ponían en el oeste, se busca vivo o muerto fulano. ¿Qué penca esa actitud de personalizar la política de esa manera? Por supuesto, la política es personal, esas personas votaron de tal o cual manera, pero ponerlos así, como en uno de esos carteles del viejo oeste, se busca vivo o muerto, estos son los traidores, poniéndonos como blanco, incitando a convertirlos en blancos, me parece una canallada. Típica, típica en todo caso. Bueno, la acusación fue rechazada por un margen pequeño, que si no hubiera sido, es decir, estos votos no hubieran estado disponibles, habría sido acusado. Habría, es cuestión de hacer un par de restes y un par de sumas, y tenemos que habría ganado la acusación. Fue rechazado en la cuestión previa, pero si no hubiera sido rechazado en la cuestión previa, habría seguido adelante esto. ¿Quién sabe en qué lío se habría metido el país políticamente hablando con esto? ¿Pero qué le importa a la izquierda? La izquierda simplemente no pierde de vista su objetivo, que es echar abajo este sistema. Por eso que no le bastan, y yo dije de un principio, no se puede mantener a raya un cocodrilo arrojándole bandejas con carne molida. Va a seguir avanzando para comérselo usted. Ninguna concesión va a ser suficiente. Ya conocen ustedes la frase típica de la izquierda. ¡Insuficiente! Lo único suficiente para ellos es que se derrumbe todo. Que se resigne, que se vaya, que se vaya a otro planeta, que abdique todo el gobierno, no solo Piñera, y luego reemplazarlo por ellos, por las retroexcavadoras, por los genios de la izquierda, que tienen la fórmula avanzada, como esto de que queremos un país más justo. En medio de toda esta pelotera, porque hubo declaraciones de uno y otro, la señora Sofía Sid, que es una diputada de Renovación Nacional, refiriéndose a esta votación, dijo que, no me acuerdo las palabras exactas, pero algo así como que lamentaba cómo se había deteriorado, desaparecido, la amistad cívica republicana. La amistad cívica republicana. ¿Cuál amistad cívica republicana, doña Sofía? Nunca ha existido en este país ni en ningún otro. Todos los países viven en divisiones, a veces más notoria, a veces más intensa, a veces en hervor y otras veces a baño María. Nunca han dejado de existir por toda clase de razones. Y por lo tanto, nunca ha existido realmente una amistad. Es muy difícil la amistad entre los seres humanos, en primer lugar. Las relaciones son muy difíciles. Más bien tiende a predominar el conflicto, y a veces hasta el odio. Lo más que uno puede esperar en sociedad, especialmente en una sociedad democrática, es que estas enemistades republicanas, que es lo que realmente exista, se ventilen en el marco de las instituciones políticas, o sea, se ventilen civilizadamente y no a los balazos, no a los saqueos y no a los incendios. Es lo más que se puede pedir. ¿Amistad? ¿Qué amistades pueden haber además ahora, cuando las cuestiones que separan a los grupos políticos en el Congreso y vivirían en todo el país, son decisivas? No estamos viviendo en esos periodos más o menos en que hay una serie de ciertos acuerdos, consensos más o menos tácitos, expresos, como fue en el periodo de la concertación, por lo menos en el primer, o sea, en los dos primeros gobiernos, donde, por lo tanto, muchas diferencias potenciales se aletargan, se duermen y hay una sensación muy grata de paz, todos yo creo que echamos de menos ese periodo de paz y concordia, que es un poco artificiosa, pero que al mismo tiempo es auténtica y que permite vivir mejor. Esos son periodos muy escasos, Sofía, perdone que la tutee, pero a mi edad yo creo que estoy en derecho a tutear a la gente más joven. No hay amistad cívica republicana ni republicana cívica, ni hay consenso, ni hay fraternidad universal entre los pueblos, ni entre las personas, ni hay amor mutuo, todo eso son cuentos de edad. Lo que hay es, en el mejor de los casos, un estado de cooperación y un estado legal e institucional que permite resolver los conflictos en las cortes, en los tribunales de justicia o en los parlamentos, o sea, las instituciones políticas, todo lo que se puede pedir. Quiero decirle además que Chile, como los demás países norteamericanos, tienen una historia, una fundación como países que está basada en la discordia, en la exclusión. Estos países partieron como zonas conquistadas por alguien que llegó con tecnología militar superior e impuso su dominio. Eso hace las cosas bastante distintas. Eso hace que, aunque hayan transcurrido 500 años, ciertas situaciones se vayan reproduciendo a lo largo del tiempo, como se reproducen los virus con algunas pequeñas mutaciones y pedirnos entonces amistad cívico-republicana me parece una pérdida de tiempo. Permítanme ahora ir a otros de mis sponsors. Vamos a ir más rápido hoy día por ser sábado. Lago Club, creo que no necesito decirle más, el mejor detergente para la ropa que hay en este momento en Chile, biodegradable, hipoalergénico, en un tanque de 10 litros que le dura una eternidad y cuando se termina vienen de la fábrica de Lago Club a camponerse el uno nuevo. Se llevan el viejo que nunca va a dar al medio ambiente porque se sigue reciclando y se llevan también todos los plásticos que usted tenga envases plásticos siempre que estén limpios para un verdadero reciclaje. Aquí están los teléfonos de las ciudades para atender a los interesados que yo creo que son muchos por este detergente. Y a los que tienen empresa no olviden Controller fundada por contadores auditores con larga experiencia para solucionar sus problemas de gestión administrativa que es donde tantas expresas expresas no empresas se pasan tropezando toda la vida. Termine con esa preocupación concéntrese en producir lo que produce déjele el tema de la gestión a Controller. ¿A qué hora empecé? ¿Cómo estoy de tiempo? No me acuerdo. Ya, sigamos adelante. Bueno, respecto al rechazo a la acusación constitucional contra Piñera aparte de lo que dijo doña Sofía que ya comenté hubo otros comentarios. Hubo uno de un señor Verdeci que debiera más bien llamarse Rojesi de la ADC que fue uno de los que impulsó la acusación quien dijo como ya se está haciendo habitual en su sector quien expetó un catálogo de contradicciones y absurdos lógicos porque la lógica no es fuerte de esta gente. Dijo que con el estado de emergencia que promulgó el gobierno la violencia represiva suena más fuerte sí contrariando todas las pretensiones de haber decretado ese estado de excepción aumentó aumentó la la agresividad la violencia. Bueno, el señor Verdeci debiera ponerse a pensar un poquito más antes de hablar en primer lugar decir violencia represiva es una estupidez porque la fuerza pública usa fuerza no violencia violencia es fuerza usada ilegalmente fuera de toda disposición fuera de toda institucionalidad incluso cuando la fuerza pública se pasa de la raya como puede haber pasado en ocasiones no es lo mismo que violencia es otra cosa hay que entender las cosas jurídicamente en su aspecto y eso de represivo también es una tontería porque obvio que la fuerza pública es para reprimir para qué otra cosa es la fuerza si no es para detener la acción de los violentistas para obligar a personas que no quieren cumplir con una ley y por lo tanto se aplica fuerza física desde tomar de la mano a sujetar a usar el chorro de agua si es que todavía se permite el guanaco claro así que no trate de usar la palabra represiva como un mal en sí y en cuanto a que aumentó la violencia perdón pero las medidas que se toman cuando hay una situación tienen derecho a tomarse por la mera existencia de la situación y no pueden ser evaluadas según los resultados es como si usted va estimado señor Verdesi a ver médico por una infección el médico le receta antibiótico y resulta que igual la infección crece eso significa que no tenía que haberle resaltado antibióticos porque el curso de los acontecimientos fue que no resultó ese antibiótico significa entonces que no hay que usar antibiótico porque puede no resultar en algunos casos se decreta un estado de excepción o de emergencia se sacan los militares por lo demás completamente amarrados de mano y se produce un determinado resultado en este caso supongo vamos a suponer que así fue que aumentó la violencia pero eso no significa que no era correcto llamar a ese estado de excepción o de emergencia uno se puede preguntar que habría pasado si no se llama a ese estado de emergencia y si no salen los militares aún con las manos amarradas habría sido aún peor tampoco lo sabemos yo no lo estoy afirmando no lo sabemos o cree el señor Verdesi que si no hubiera sacado tropas a la calle se habría todo el mundo tranquilizado habría desaparecido los incendiarios habrían desaparecido los saqueadores verdad que sus argumentos son pobres ya dejémoslo al señor Verdesi que se ponga Verdes bueno pero estamos viviendo una era de declaraciones y de frases respetadas no como antes pensando en que lo que uno dice va a ser puesto en un texto y publicado el día domingo en el Mercurio como se hacía antes con los discursos los parlamentarios entonces se cuidaban además que eran personas inteligentes en general de hablar de forma lógica clara y precisa ahora lo que interesa no es eso ahora lo que interesa es producir un efecto en los medios audiovisuales ahora lo que interesa es tener una frase cuñera para que la pongan en la televisión ahora lo que se trata es de impresionar a esos genios que son la gente en los medios de comunicación se trata de impresionar al espectador incauto se trata de decir algo que suene bien aunque no signifique nada y se han acostumbrado es decir con el tiempo de tanto hacer eso se han puesto tontos han perdido la razón ¿cierto? eso es lo que sucede se mal acostumbraron entonces aquí tenemos al señor presidente de la cámara el diputado de CEME entiendo que Iván Flores calificando al ministro de Hacienda de sórdito sudo porque el ministro de Hacienda cometió el pecado imperdonable de no aceptar nuevas reuniones con gremios que no están conformes con nada en lo que se les ofrezca y que pretenden que el gobierno tire la casa por la ventana entonces como no acepta tirar la casa por la ventana el ministro de Hacienda ¿por qué el ministro de Hacienda para no hacer eso? entonces el señor Flores afirmado en el púlpito de su cargo lo trata de sordito sudo menos mal que se quedó en eso demos gracias al señor que se conformó con eso sordos y tosudos señor Flores son aquellos sectores que no se dan cuenta que en este momento en que se sienten victoriosos y que todo lo que le pidan o casi todo lo que le pidan al gobierno el gobierno se los va a conceder porque el gobierno cree en la teoría de domesticar al cocodrilo no se dan cuenta estos sectores que se están cavando su propia tumba porque con medidas demenciales en el campo de la economía de las finanzas públicas lo que va a ocurrir es que no va a salir nadie beneficiado partiendo por esos gremios partiendo por todos los que creen que es cuestión de poner cifras me dijo usted 2,8 que sea 5 me dijo 5 no que no 10% y si se lo llegan a conceder creen que han que creen que se han cagado al gobierno esa es la expresión y que ellos ganaron bueno esperemos a ver las consecuencias de todo esto en el año 2020 yo estoy seguro que va a haber una fila interminable a millones de chilenos que salieron en su momento a las calles a hacer el numerito de la protesta cívica a las demandas ciudadanas quejándose que perdieron sus negocios perdieron su empleo perdieron sus boliches perdieron todo y eso va a ocurrir ah pero por el momento sigamos ganando puntos sigamos torciéndole la mano al gobierno tracemos a a sus funcionarios de Tosuo porque no terminan de abrir de desfondar el barco no lo terminan de hundir y nosotros queremos hundirlo les quiero recordar estimados amigos otros productos de gran calidad porque aquí no se publicitan cosas que no valgan la pena el gran corredor de propiedades hey como le digo yo lo rebauticé el mejor corredor de chile por las maneras por los métodos por los protocolos que usa para vender propiedades si usted quiere vender ahora y no en 20 meses más o en 5 meses más póngase en manos de hey quiere un buen arrendatario que no le rompa que le pague póngase en manos de hey quiere arrendar bien sus muchos departamentos o lo que sea que usted rienda póngase en manos de hey ahí están los teléfonos ahí están las direcciones póngase en manos de hey y póngase en manos de axon software si usted tiene un restaurante porque está ofreciendo un software un programa espectacular que se llama gastro management que permite cambiar completamente la manera de funcionar su restaurante para buen para bien en buena como dicen mejor servicio mejor atención mejor control mejor despacho de la papelería las boletas las facturas mejor bases de datos para saber qué es lo que la gente está pidiendo en estos días qué es lo que está de modo a comer atención mucho más veloz control de lo que pasa en la cocina en la caja en todas partes por eso se llama gastro management funciona con un sistema digamos digital indoor in house no hay que colgarse la nube funciona todos los días menos los festivos irrenunciables donde igual no pueden funcionar en los restaurantes cambia la vida le sugiero que entre a axonsoftware.cl y vea ahí el detalle de todo lo que hace por usted este producto lo mismo digo de entrena inglés si usted quiere realmente realmente de una vez por todas aprender inglés póngase en manos de la gente de entrena inglés que no solo tiene profesores que saben enseñar sino que van a su casa o a su oficina a enseñarle a usted solito puede haber algo más personalizado que eso no puede haber nada más personalizado que eso clases a domicilio o en su lugar de trabajo a la hora que usted pida comuníquese con entrena inglés y cambie cambie la manera de aprender idiomas y esta es la forma más eficaz de aprender idiomas la que usé yo para aprender los idiomas que sé es muy latosa muy larga no se la recomiendo a nadie entrena inglés punto cl entren ahí pónganse de acuerdo y el último producto que quería mostrarles es otro producto chileno basado en la digitalización notario express punto cl todos los trámites notariales que todos tenemos que hacer por lo menos una vez al año acelerados enormemente usted entra a la página pone en la ventanita correspondiente qué papel necesita tramitar llena los datos que le piden y ya está listo señor todo lo que tiene que hacer es pagar y firmar si ya está en la notaría y hizo todo esto en su iphone listo listo ya si lo hizo en su casa usted verá cuando va a la notaría a firmar y a pagar nada más tiene que ir a la notaría porque es un trámite jurídico que requiere la presencia para la firma y bueno ayer les contaba pero o sea ante ayer para el programa del viernes que Evo Morales este hombre disfrazado de pueblo originario no es cierto y que salió arrancando a los cinco minutos que le dijeran que por favor renunciara él no solo renunció le bastaba con renunciar pero en realidad no le bastó con eso se subió a un avión y salió arrancando a México donde el señor presidente de México que es muy obregón para sus cosas señor obregón se llama a eso me refiero le permitió hacer política desde México ahora volvió a Argentina donde le van a dar el estatus por el momento de asilado y luego de refugiado Bolivia le pide a Argentina que por favor no lo dejen hacer políticas o no corresponde en estos casos era una cuestión de legislación internacional pero bueno él cayó en un territorio amigo donde reina el kirchnerismo donde reina la reina doña Cristina y donde el señor Fernández que no sé si va a lograr presidir él o va a ser la señora la que manda ahí está por verse la sinforosa ¿se acuerdan de ese personaje? vamos a ver y una cosa curiosa para terminar el programa de hoy en una entrevista que dio un medio español donde supuestamente el tema iba a ser básicamente las famosas reuniones ambientales esta CP25 que iba a ser como todas las demás o sea un señor a la izquierda es lo más probable le preguntaron sobre lo de Chile obviamente y refiriéndose a lo que sucedió en octubre el presidente Piñera dijo no lo vi venir no me diga presidente no lo vi venir y todo lo que le dijeron que iba a pasar toda la información que usted sabe que le dieron y que yo sé que usted sabe que le dieron no lo vi venir bueno no lo vi venir esto me recuerda un viejo jugador de ajedrez de los años 20, 30 era muy amigo de Carlos Ibáñez del Campo que parece que también coqueteaba un poco con el ajedrez entonces cada vez que este amigo de Carlos Ibáñez del Campo perdió una partida por una mala jugada él siempre decía te juro Carlos que no la vi venir te juro Carlos que no la vi bueno Piñera dijo te juro Carlos que no la vi y eso sería todo estimados amigos espero que ahora el programa salga bien y no haya problemas técnicos si hay problemas técnicos de nuevo yo renuncio y no hago más esta cuestión créanme porque ya es como mucho ya será entonces hasta el lunes vamos a ver vamos a ver